A lo largo de estos años en muchas ocasiones nos han preguntado por qué los trabajadores y las trabajadoras vascas tenían mejores condiciones laborales y salariales. Y la respuesta es muy sencilla, es gracias al sindicalismo vasco, un sindicalismo que pelea y que combate para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras, que lo hace en la calle, que lo hace en los centros de trabajo y que lo hace en todos los espacios de lucha posibles. Por eso, en Euskal Herria Bildu queremos nuevamente renovar nuestro compromiso con sus luchas, con sus demandas y con sus reivindicaciones, porque sin una clase trabajadora empoderada no es posible ningún cambio social y político. Euskal Herriko langileak Madrile'n gure eskubideen eta gizarte guztiaren eskubideen alde, gogor eta izmo borrokatuko duen alternativa politiko, sendo eta rotua behar dugu. Urrengo ato eskundetan, bostkatu EHA Bildu. Berriro, egingo dugu. Bostkatu Euskal Herria Bildu.